Este hombre estaba pidiendo socorro, estaba pidiendo ayuda y son unos indolentes esta gente, esta gente unos indolentes. Qué abuso, qué abusadores son. El caso es que la ciudad de Mineápolis se alzó. Sí, ayer. Se alzó en contra de la policía, la policía despidió a estos cuatro agentes implicados en el caso, pero la familia del muerto acaban de hacer, acaban de someter, acaban de presentar cargos por asesinato en contra de su familiar George Floyd, que se ha evidenciado que él no se resistió al arresto que fue, aparenta ser un acto, lo están indilgando, de un acto racista. Usted sabe lo que es. Y mire cómo está la cosa, que ahí entre los que protestan hay blancos también. Sí, sí, porque es indignante. Hay gente que no son racistas. Es indignante, mi hermano. Si es del tema, buenas tardes. Hola. Y si no, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alberto. Lenin de New Jersey. En cuanto a ese caso del policía en Mineápolis, eso es común aquí. Eso es lo que se ve en televisión. Aquí tú ves que se le suben dos y tres pisándole la cabeza a veces a las personas. Más yo, yo trabajo en un área de clase media alta y por ahí el moreno o el hipano No vale un plazo. Quedan de camino mejor y no te claro, tienen problemas con esos policías. Pero me gustó que a esta pedrada le entraron. Muchísimas gracias a mi hermanito, que Dios los bendiga. Nos están mirando en Carolina del Norte, Ubaldo. Wow. Robert, nuestro querido Robert. Robert, te quiero, negro. Su esposa, sus hijos. Edward, que está de vacaciones allá, que va a quedar. Él va a durar dos o tres años de vacaciones. No, él se va a decir que el lunes, pero usted sabe que es. Robert, chúpate ese cajuil ahí. Él fue a llevar. Y a la cuña. Él fue a llevar su madre, fue ayer donde Robert, pero él prometió, le prometió a Robert. Él dice, esto es muy aburrido para acá. Que nada menos una semana. Esto es muy aburrido para acá. Un abrazo para ustedes, queridos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Alberto. Alberto. A la orden. Eso está muy bueno en medio ambiente, que cierren.